Está mareada, su cuerpo quiere descansar, es madrugada. Una mesa, un bar, alguien que piensa en soledad, que busca, que bucea dentro, que se anima, que se suelta, que se sincera con la vida. Allí surge el hecho creativo, solo en los bares, arte y bohemia, espectáculos, entrevistas, cine, teatro, TV, rock nacional, libros, encuentros, reflexiones, con la conducción de Karim González. No, no puedo creer que vuelva al mismo lugar, como si alguna vez, un príncipe la fuera a buscar y a rescatar. Esta mañana, su madre la fue a despertar, no reaccionaba, son a los bares. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer fumándola vi pasar. No, no puedo creer que estaba en ese lugar. Hola, acá estamos en el aire. Muy buenas tardes a todos. Un programa especialísimo, el del día de hoy. Estamos con nada más y nada menos que Arturo Puig. Un lujo, la verdad, que vengas para charlar de todo. No, por favor. No, al contrario, es un gusto para mí venir. Sabés que te tengo mucho cariño, Karina. Nos conocemos hace tantos años. Nos conocemos hace mucho tiempo. Ay, te aplauden, mirá. Cuando era una jovencita que hacía notas en Grande Pá. Claro, claro. Y ahí nos conocemos mucho. Y además te agradezco porque sos un hombre de palabra. Sí. Dijiste que apenas termina con la obra Nuestras Mujeres, que terminó el domingo pasado. No, este domingo. Sí, sí, este domingo pasado. Dice, el primer viernes de agosto estoy ahí, acá está en el piso. Sí, antes no podía venir porque la verdad que estaba muy agotado, muy cansado. Sigo cansado, pero ahora bueno, ya me puedo relajar un poco. No parabas con Sugar y después con la obra y mi personaje que era muy exigente físicamente, no, estaba muy muy cansado. Sí, sí, que dicho sea de paso fue un éxito rotundo. Con la crisis que hay en el teatro, la verdad que la gente elegía a ver nuestras mujeres. Impresionante, la verdad que fue impresionante y la última semana tuvimos lleno todo el teatro y terminaba la obra y la gente gritando. Y después también fue buena la temporada, hicimos un vínculo muy bueno con Guillermo, Franchella y con Jorge Marrales. Nos hicimos muy amigos, nos divertíamos mucho, la verdad que la pasamos muy bien. Esa camaradería que se veía arriba del sedal, que además eran tres amigos, también lo reflejaba. No, no, o sea, yo con Jorge había trabajado en televisión, en Atreverse, en el programa de Alejandro de Doria. Pero con Guillermo había hecho nada más que la película Los Marcianos, que era la historia de dos hermanos, pero juntos habíamos filmado cuatro días más o menos. O sea, que no nos conocíamos mucho, salvo de hola, cómo estás, viste, del viejo canal de Telefe, de la calle Pavón. Claro, la calle Pavón. Pero nada más, y la verdad que nos hicimos muy amigos y eso trascendía al público, ¿no? Claro. Así que fue muy buena, muy buena temporada. Hicimos una semana en Perú, que nos fue brutal, y otra semana en Chile. Y ahí, viste, uno viajando y trabajando conoce a la gente, ¿no? Y la verdad que muy buena gente los dos, y la verdad que nos hicimos muy amigos. Todo el equipo, la verdad que era... Y creo que fue una de las claves, ¿no? Además de que era muy bueno el texto. No sé si viste la versión cinematográfica. Sí, 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 la vi, la vi, sí, sí, sí. Yo también la vi. La vi. Además de Contuente, esa química, además, de lo que convocan ustedes, tres grandes actores, artistas, y que creo que eso que se ve y la gente era además un boca a boca, ¿no? No, yo... Mira, Karin, yo siempre creo que además es un hecho. Las veces que he trabajado en un programa de televisión o en teatro y hay como un mal clima detrás del escenario, no funciona. Claro. Te pasó muchas veces. Sí, me ha pasado, viste, de que no hay muy buena onda, que hay problemas y qué sé yo. Y siempre, yo creo que trasciende la pantalla o trasciende el escenario, ¿no? Claro. Cuando los actores y todo el mundo se lleva bien, ¿no? ¿Y qué programas o qué obras? ¿No vas a decir? No, no la voy a decir. No, no, no. Y Arturo es un grande, además, como artista, como persona, porque no te quedaste, ¿no? Ni en el mote de Galán de cuando eras jovencito con Carminia, ni el grande padre de la televisión, sino que te probaste, te desafiaste a vos mismo, estuviste transitando por otros caminos y te convertiste en un gran director de teatro, ¿no? Sí, sí. Con Leprenón, con Lluvia de Plata. Lleprenón, Lluvia de Plata. La piel de Judas, el Lleombero, con Susana y Sugar ahora. Y ahora Sugar, sí. Creo que por ahí un factor, tú no, alguien muy importante en tu carrera es Gustavo Sanquilas. Sí, sí, Gustavo ha sido... Que fue quien te propuso grande país y también te propuso dirigir. Sí, además, la historia mía con Gustavo parte de una cosa bastante divertida, que si tengo tiempo la cuento un poquito. Sí, 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 claro. Resulta que yo salía mucho, en ese momento estaba soltero, qué sé yo, con Emilito Dizzi. Oh. Emilio, que es tremendo. Y yo era fanático, pero fanático de Tom Jones. Y entonces salíamos y yo en el auto, en el fitito, ponía los cassettes de Tom Jones y cantaba a la par de él, lo tenía harto, Emilio. Y se iban por ahí. Sí, y así íbamos por ahí. Y entonces Gustavo, que era muy jovencito, tendría 23 años más o menos, empezaba en Canal 9 con un programa que se llamaba Ball Tops. Que era, es más, ahí conoció a Cris y era socio de Raúl Lecouna también, que también... Que has trabajado muchísimo también con él. Sí, y Raúl conoció a su mujer, a Celina. Este, bueno. Este, y era un programa como de música, donde había chicos y chicas que bailaban y tocaban los temas del momento. Tipo música en libertad. Tipo música en libertad, ¿eh? Que había, exacto, exacto, tal cual, tal cual. Bueno, y un día, no sé cómo Emilio lo conocía, Gustavo lo conduce al programa y cuando termina, qué sé yo, charlando así, le dice, yo en ese momento estaba haciendo Carmiña, que era un gran éxito. Y entonces le dice, no, sabes, es el que canta, pero como Tom Jones es Arturo. Y Gustavo dice, ¿en serio? Sí, te juro, le dice. Bueno, me lo podés presentar. Y dice, porque yo tengo, tengo un contacto en CBS en ese momento, qué sé yo. Bueno, entonces vamos a tomar un café con Emilio, Gustavo y yo. Un Gustavo con el pelo largo hasta acá, muy tímido siempre, muy callado, qué sé yo. Nos sentamos y me dice, me dijo Emilio que cantás muy bien como Tom Jones. Le digo, no, 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 este es un sinvergüeya. Digo, no, no, soy fanático de él, pero no canto como él, ojalá, le digo. Claro. No, dice, pero vos te animarías a cantar, a grabar un disco. Digo, mirá, Gustavo, la verdad que no sé. Yo la única vez que había cantado era en Hello Dolly, en una comedia musical. Entonces me dice, mirá, vamos a hacer una cosa. Yo voy a traer un músico con tres temas. Dice, y probamos. Dice, por ahí a lo mejor, bueno, vino con un músico, con la guitarra, probamos. Me dice, no, no, está bastante bien, bastante bien. Lo voy a llevar a CBS. Y conseguí un contrato y grabé en CBS. Grabé lo que en ese momento era un simple, que eran dos temas. Y se vendieron 250.000 discos. No, no, una cosa tremenda. Podrías haber seguido por esa faceta de... Bueno, una de mis peleas con él fue esa, porque después grabé el long play y en un momento me dice, mirá, tenés que hacer shows. Y yo le digo, no, no, shows no puedo hacer, Gustavo, me da miedo. Me da miedo, yo no soy cantante. Cantar en vivo. En vivo. Le digo, le van a matar. No, no, vos quedate tranquilo. Buscamos, yo te busco los músicos y qué sé yo. Y aparte, bueno, ponemos tres chicas de coro, dice, que se sepan todo el tema. Cualquier cosa, cantan con vos. Claro. Y hicimos un año de shows. Mirá vos. En lo que viene a ser ahora las bailantas, en los clubes. Este, bueno, con un éxito. Estas presentaciones que se cobran muy bien. Claro, claro. Pero yo iba con los músicos, todos. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí nos hicimos muy, muy amigos. Y una vez nos peleamos porque me dice, mira, lo fuerte está en carnaval. Y le digo, pero ¿sabes qué pasa, Gustavo? Yo arreglé para ir a hacer teatro a Mar del Plata. No, no me podés hacer eso, qué sé yo. Bueno. Y también en carnaval. Sí, sí. Pero lo conozco, bueno, de hace 40 años. Y... O sea, que también fue responsable de que grabes. De que grabes. ¿Sabías? Sí, sí, sí. Y después, siempre estábamos en contacto. Y una vez me llamó para Mesa de Noticias. Sí. Y yo le dije que no. Él siempre dice que yo le digo que no a todos. Claro. Y entonces, este, le dije, no, no, yo voy a hacer un programa con María Hermiña Avellaneda, qué sé yo. Bueno, bueno, está bien que yo... Y ahí quedó. Pero siempre nos hablábamos y nos veíamos, sí. Y con Grande Pá, este, yo estaba haciendo Atreverse. Claro. Y él empieza a decirme, mira, tengo un programa que puede ser, sí. Y yo le digo, no, no, comedia no, 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 comedia no voy a hacer. No, no, yo sigo en Atreverse. Bueno, bueno, está bien. Te digo, a los meses me decía, ¿y lo pensaste? No, 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 Gustavo, no, no. Déjame con Atreverse, que estoy bárbaro. No, no, pero esto puede ser bueno. Y un día vine y me dijo, bueno, ¿la haces vos o llamo a otro? Digo, bueno, a ver cómo está también. Y ahí me contó y empezamos con Grande Pá. Mira, lo que se convirtió. Y se convirtió. Y se convirtió. 60, 62 puntos de rating. Con cosas medias mágicas, te voy a decir, porque... Impensada para la televisión de hoy en día, bueno, como hablábamos, con toda la catarata de ahora. Imagínate, teníamos de promedio, Cari, teníamos 50 puntos. Sí, claro. Y llegamos en dos o tres programas a 62, era una locura. Pero mágico porque yo había firmado un contrato para hacer un programa para la Universidad de Boston, que era como un teleteatro sobre el idioma castellano, que se grababa en México. Entonces yo firmo el contrato de Grande Pá, queda todo arreglado, y él me dice, me gustaría, él me dijo una cosa interesante, me dice, tenemos que agregar un personaje que sea la mucama, que está enamorada de vos, como en Carminia, me dice. Que no existía eso en los libros. Entonces, bueno, bueno, me dice, me gustaría que sea Luisina Brando, porque cada vez que hacíamos una traverse con Luisina, andaba muy bien la rating, y nos llevaba muy bien, y Luisina era una actriz espectacular, viste, todo va. Entonces, bueno, yo me voy a México pensando que iba a ser Luisina, viste, me dijo, yo le hablo, no te preocupes, qué sé yo. Bueno, estaba en México, y suena el teléfono, eran como las cuatro de la mañana, por la diferencia horaria, y era Gustavo, y me dice, mirá, la verdad que Luisina no lo puede hacer, me dice, va a ser otra cosa, viste, qué sé yo, no sé qué, y no se me ocurre ninguna. Dice, no sé, me rompo la cabeza, no se me ocurre ninguna. Y yo esa noche había soñado... Con María, ¿verdad? Con María. Ah, mirá vos. Te lo juro por Dios. Mirá vos. ¿Y que soñabas que hacías pareja? No, no, había soñado con ella, a María la conocía también, muchos años, pero tampoco éramos tan amigos. Y le digo a Gustavo, le digo, ¿sabes qué? Soñé con María Leal, y aquel me dice, ella hizo La Pecosa, que era una comedia, ¿no? Le digo, sí, bueno, la llamo y listo, tac, y la llamó, y mirá el personaje que hizo. Y bueno, que son esos éxitos. Una creación. Totalmente, impensado, ¿no? Y de hecho se siguen, ella, no sé si con vos tanto tenés tanta asiduidad, pero... Sí, se ve con las chicas, sí, sí. Y yo a veces, sí, el otro día se juntaron, sí, sí, sí. Cosa que, y esa magia, bueno, además de la historia, la química. Era mágica, era mágica. Esa magia que despertaba... Bueno, pero ahí voy otra vez. Y había también como un boom de las telecomedias en ese momento. Sí, bueno, estaban Amigos son los amigos, Ricardo, mi cuñado, con Brandoni. Sí, lo de Florencia Peña y Saturé. Claro. Son de 10. Son de 10, el Canal 13. Era todo... No, sí, había todo un movimiento. Y no había toda esta catarata de plataformas y Netflix que hacía y posibilitaba que en la televisión se pueda hacer un puntaje de rating, una cifra tan grande, ¿no? Tan grande, sí, 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 la verdad que era, fue bárbaro. Pero bueno, ahí también, yo grande para un programa que deseaba ir a grabar, este, por lo que nos divertíamos, no sabés, por lo que nos reíamos en las grabaciones, este, con Víctor Estela que lo dirigía. Sí. Y nos hacía reír, ¿viste? Yo siempre digo, sos el único director que en vez de retar, nos decías cosas para que nos riera. Sí, sí, sí. Era bárbaro. Y fue además brillante. Hubo una locura. Hubo una contracara después, ¿no? Porque estuviste muy pegado al personaje. Bueno, sí. Por tres años vos decís que no trabajaste. No trabajé. ¿Cuál, de la sobreexposición y todo lo que pasó? ¿Cuál fue la mirada negativa, digamos, si hay algo...? Y, ¿sabés lo que pasa? Yo sé... Sí, pero, viste, grande, pá, tiene esa imagen de... Y llamaban a otro. Y así estuve tres años. Y un día llega a mis manos, Cristales Rotos, la última obra de Artur Miller, que yo siempre fui un gran admirador de ese escritor, y nos llaman a hacerlo y a mí. Y la hicimos con un personaje muy diferente, y ahí empecé y después hice Panorama desde El Puente, que es la tema Virginia Woolf, rompiendo códigos, o sea, como que me dediqué a ser los grandes autores, que creo que en teatro es maravilloso decir esos textos, ¿no? Es lo más. Sí, sí, sí. Para un actor de... Sí, sí, sí. Igual... Y para cortar también, este... Sí, para cortar eso. Repite con eso. Igual te digo una cosa, me pasan cosas tan graciosas. Mucha gente iba a ver, por ejemplo, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, que es una obra tremenda. Terrible. Terrible, terrible, muy dramática, muy fuerte, muy... La gente salía y por ahí no se esperaba, qué bien que están, qué lindo, qué sé yo, y cuando se iban alejando, grande, pá. Ah, claro. Es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Lo anunciamos que venías acá al programa y había llamados y cosas grandes, pá. Y bueno, es... ¿Sabés qué pasa? Yo una vez iba caminando... Eso no te pesa, ¿no? Ahora no, ahora no. No, ¿sabés por qué? En un momento me pesó mucho, porque además... Estabas enojado con esa figura, ¿no? Y sí, porque decía, no salgo más de esto. No me van a llamar para que no sea... Es más, en teatro me habían llamado para un montón de comedias parecidas a Grande Pá, ¿viste?, que había dicho que no. Y además había visto dos películas y había leído que estaba la historia de una película que hizo Ben Affleck, que se llama Hollywoodland, que es sobre la vida del primer Superman. Ah, mirá. Que era, bueno, el tipo era un muy buen actor, que venía trabajando muy bien y de pronto le ofrecen hacer Superman en televisión. Y el tipo la pega, es un éxito descomunal. Y él había hecho un muy buen papel en lo que el viento se llevó, en la película esa. Sí. Y viste que los americanos hacen como unas previas antes de estrenar. Sí. Y cuando el tipo salía en pantalla, la gente gritaba Superman, Superman, y lo sacaron. Eso ha etiquetado, claro. Y lo sacaron. Terrible, sí. Y después un poco lo de la gente 87, que no hizo otra cosa que eso. Y yo dije, estoy perdido. Maxo Rembrandt. Estoy perdido, perdido. Pero una vez, te voy a contar dos cosas, ¿no? O sea, una vez iba caminando con Leirado, que él había hecho un gran éxito con Gasoleros. Como Gasoleros, claro. Y íbamos caminando. Y pasa un taxi, me dice, grande, pa, qué sé yo. Y yo le digo, ay, menos, no se ve. Y Leirado me dice, ¿sabes qué pasa? Que es como un saludo. Me dice, además lo usaron para la política, para el fútbol, para... Me dice, es inevitable esto, Arturo, es inevitable. Y después me amigué, y mucho, porque hice la gira del Precio. Claro, con Pepito, con Pepe Soriano. Sí, con Pepe Soriano. Y un día, en un teatro, no me acuerdo exactamente dónde, termina la obra, y yo salgo y estaba el maquinista, que trabajaba en el teatro, muchacho joven, de treinta y pico de años, más o menos. Y me dice, ¿nos podemos sacar una foto? Bueno, sí, cómo no, saca la foto. Y el tipo me abraza. Y yo veo que el abrazo se prolonga un poco, y de pronto siento que el tipo estaba sollozando y llorando. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no, no, dice, es que yo soy huérfano. Me dice, y vos fuiste a mi papá durante cuatro años. Y cuando yo me sentía mal, lo grababa y lo pasaba para poder sentirme bien. No sabés lo que significa esto para mí. Y así me pasó con varios, con una chica también, que iba a terapia, y un día la terapeuta me dijo, no sabés, esposo es el padre, porque el padre están separados, y un padre ausente. Y así con varios, entonces ahora... Eso salda todo, la verdad. Sí, me amigué. Y aparte, bueno, ser el protagonista del programa más visto de la historia de la televisión... De la historia de la televisión argentina, eso es maravilloso. No me puedo quejar, ¿no? Si hiciste un padre representativo en la ficción de la televisión, sos vos. Sí. Eso es una... Y como padre, ¿vos tenías te parecido o era ese bonachón que era... No, no, no. No eras tan así. No, sí, lo tenía, y te digo, hay otra historia interesante. Porque fíjate que tu hija, Jimena es una de tus hijas, y Juan, no pertenecen al medio. Sí, o sea, Juan es productor en el canal de la ciudad, y Jimena se dedicó mucho tiempo a la moda, pero como actrices no. Claro, pero como actores no, y en general pasa, bueno, teniendo Selva, que no es la madre, pero Selva Alemán, la que es la que hace 40 años nada más y nada menos, después vamos a hablar de eso, de cómo se puede estar tantos años y bien. Fíjate lo que pasaba en nuestras mujeres, que estabas con Guillermo Franchella, con Jorge Marrales, los dos hijos, bueno, de Guille los dos, Joana y Nico Franchella, y Federico Marrales, también es actor, es músico, y en tu caso no estaban específicamente con mi programa de arte. Juan hubiera querido, pero que no se atrevió, porque una vez él solo fue, hizo con Estebanés, una partecita, pero me dijo, no, casi me muero, me puse tan nervioso, me dice, lo hice todo tan mal, y no, no, no quiso, no quiso. Porque en general la influencia está en la casa, es muy marcada, y los chicos vuelven a repetir. Pero no, yo, bueno, Grande Pá, te cuento una historia que no conoce mucha gente. Aquí es el lugar. Aquí es el lugar. Yo grababa los programas de Migre para Canal 13, que los dirigía Carlos Berterreix, y bueno, salíamos a hacer exteriores, suponete, y cerca de donde estaban mis hijos, que eran chicos, y entonces yo le decía a Carlitos Berterreix, le decía, si me tengo tiempo de ir hasta a buscarlos al colegio, y él me decía, sí, sí, anda, 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 yo agarraba el auto volando, los pasaba a buscar al colegio, los llevaba hasta la casa, qué sé yo, no sé qué, y volvía. Y así varias veces, muchas veces. Carlos le comenta a su mujer, le dice, no, no sabes lo buen padre que es Arturo, me pide, los pasa a buscar al colegio, qué sé yo, que esto, que lo otro, bueno, nada, quedó ahí. Yo voy a hacer una temporada a Mar del Plata y me los encontré, a Carlitos Berterreix y a su mujer, los invité al teatro, y ellos llegaron temprano, se fueron a tomar un café, ponen a hablar, y la mujer le dice, ¿sabes qué, Arturo tendría que hacer un programa de un viudo con hijos que corre lo que le pasa en la vida? Oh, qué buena idea, dice Carlos, qué sé yo. Se la contó a otro director de Canal 13, y ahí hicieron Crecer con papá. Crecer con papá, con Lorena Paola, ¿no? Con Lorena Paola y Alberto Martín. Alberto Martín, sí, Marta Albertín, y yo... Sí, y cómo se llama la chica Rucci, así, la de las hijas, Claudia Rucci. Sí, sí, claro. Y bueno, y ahí quedó. Después Estebanés compró esos libros y fue lo que se los llevó a Gustavo. Ah, para Salgan de Papá, mira vos, todo, sí, sí, gira. Todo gira ahí, ¿no? Sí, 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 qué impresionante. Impresionante. Sí, y después, el verte del otro lado del escenario, cuando te empezó a picar el bichito de dirigir, ¿no? Más allá de que te lo proponga también Gustavo. Sí, yo siempre me paso, ¿no? Debe haber algún detonante, ¿no? Hubo una cosa que fue muy importante. Estábamos haciendo El Precio con Antonio Grimau, Cero y Pepe Soriano. Y Antonio y yo teníamos una escena muy fuerte, muy importante. Ya habíamos debutado y todo, ¿no? Y Antonio, ay, no me sale bien porque no sé qué me pasa. Dice, qué sé yo, hay algo que no está bien en la escena. Y entonces yo le digo, a ver, ¿por qué no hacemos, vos te vas para este lado, yo te sigo, después venís y me parece que acá deberíamos hacer una pausa, qué sé yo, y qué es esto, qué es lo otro. Bueno, terminamos, la hicimos así y estuvo bien la escena. Y Antonio me dice, cuando terminamos, Arturo, me dice, vos tenés que dirigir, me dice, conocés tanto de teatro que tenés que dirigir, te digo, mamá. Yo ya venía con ganas, pero no me atrevía. Claro. Y un día Gustavo me llamó por teléfono y me dice, vamos a tomar un café que quiero contarte una cosa. Bueno, tomamos un café y me dice, mirá, esta obra es un gran éxito en París. Me dice, yo no la vi, pero la vio mi mujer, Rosela, me dijo que era brutal y la vio la hermana también y que era brutal y que yo no la pude ver. Dice, vos que sabés de teatro, léela y decime qué te parece. Y me da Le Prenom. Claro, que también fue éxito en cine. Sí, también. El hombre. Entonces, y en teatro había sido mucho éxito. Entonces, bueno, yo la leo, la verdad que es una comedia estupenda. Ah, estupenda. Estupenda, estupenda. Donde de principio a fin no tiene fisuras. Entonces, bueno, nos encontramos y la agarro y le digo, mirá, la verdad que la comedia es bárbara. Yo, por ahí está un poquito larga, habría que cortar, peinar un poco, viste, qué sé yo. Porque los franceses, viste, son de hablar mucho. Ah, bueno, bueno, le digo, pero qué papel querés que yo haga. Porque me parece a mí, le digo, que tendrían que ser un poquito más jóvenes para que se crean. Me dice, no, 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 no. Me dice, no, quiero que trabajes. Ah, bueno, bueno. No, no, quiero que la dirijas. ¿Te animás? Dije, bueno, me vas a cumplir un sueño. Enseguida le contestaste. Le contesté ahí, porque me acordé de lo que me había dicho Antonio. Y, bueno, me dice, bueno. Bueno, pongamos a buscar el elenco, viste, y yo, y juntos ahí. Y ahí empezamos. Y después, bueno, vino Lluvia de Plata. Lluvia de Plata. Después, este, lo de Susana. De quien de Judas, Susana. Susana, que fue barba. Fue fantástico la vuelta. Además, la convencieron. Gustavo la convenció para que vuelva. Gustavo la convenció y yo también influí mucho, viste, porque ya. Bueno. Habíamos trabajado. Tu amiga, ¿no? Había trabajado en la mujer del año. Trabajada. Entonces, yo, dale, eso, tenés que hacerla. Es buena la obra. Y la verdad que ella fue, yo siempre decía, ella es muy buena profesional, viste, y fue bárbara. ¿Qué hay de las, vos que convivís, no? Y que la gente se pregunta toda esta esteralidad que hay con Susana. Sí, sí. En la vida diaria, ¿qué hay de eso? Mirá, nada. Porque parece que tuviera un sequito de personas, viste, que fuera muy... No, no. No, Susana es una muy, muy sencilla. O sea, obviamente, tiene esa cosa, viste. Ella tiene una luz propia muy grande. Y impone, los primeros ensayos, salvo Antonio, que te hacía el galán, y Paquito Fernández de Rosa, que la conocía, porque habían trabajado con ella. Los demás no la conocían, ¿sabes qué? Tanto Ponópulo, que estaba ahí Mónica. No le salía la voz. Yo terminaba el ensayo y decía, ¿qué les pasa? Y yo digo, no, es una compañera más, te digo de verdad, es divina, no te preocupes. Y después terminaron adorándola y diciendo, tenía razón, es una más, y qué sé yo. Sí, por algo es el número uno, ¿no? Sí, sí. Pero ella tiene una cosa muy tremenda que sale al escenario y, bah, es como una luz propia tiene. Explotó, sí, además, que fue. Que no la pudieron convencer que haga temporada de verano porque querían seguir, la verdad. No, no, era un éxito impresionante, tremendo, pero bueno, ella no quería seguir y lo que pasa es que el teatro hay un punto que es muy sacrificado, en el sentido que estás todo el día pendiente de la hora del teatro. De la función de la noche, sí. Viste, yo no venía acá porque, viste, los días me quedaba en casa, viste, descansaba, sabe domingo que tenés dos funciones, al otro es agotador, viste, porque es una detrás de la otra, no te da tiempo a nada. Se apuesta muy tarde también, porque por ahí vas a cenar, claro. Y aunque vayas a tu casa, uno queda, viste, tenés que comer y ver, no sé, una película o algo porque... Con la adrenalina, si no, muy alta ahí, claro. Y entonces, bueno, ella un poco estaba, estaba un poco con eso y dijo, no, bueno, hasta acá está bien, y qué sé yo. Y además su fuerte es la tele, ¿no? La televisión, la gente... Claro, además, ese año no había hecho televisión. Y creo que ya estaban hablando para el año siguiente, entonces dijo, no, no, voy a hacer tele, que le resulta más cómodo a él. Sí, sí. Y después de Sugar, ¿qué? Porque fue también, creo que el desafío más fuerte para vos, porque de hacer una comedia o hacer obras, acá tenés un despliegue musical, coreográfico, gran producción. Y qué dices, Susana también, o no venía mucho, porque es productora. No, vino, vino, ella vino varias veces. Vos la hiciste hace 30 años, con Karine y con ella, con Ricardo. Y vos me habías contado que era todo nuevo, además. Todo nuevo, porque claro, cuando nosotros le hicimos, trajeron, los productores eran los espadones, los dueños del teatro, y habían traído toda gente americana. Entonces la escenografía le hicieron el coreógrafo, que era bárbaro, Rob Barron, que nos enseñó a hacer tapa, Ricardo y a mí de la nada, pero era extraordinario, y bueno, estaba Goguito Andreu, Norma Ponce, era un elenco bárbaro y la pasamos, un éxito descomunal. Y Catarineu también estaba en otro nuevo rol. Claro, hacía Gangster. Entonces, pero ellos, la visión que habían tenido, el director Morgan, era como si fuera una historieta. Entonces, bajaban y subían telones pintados, muy bien pintados, por los americanos, con todos los detalles y todo, pero eran telones. Entonces, cuando surgió lo de Sugar, yo dije, no, esto hay que darle una gran bestia. Bueno, a Negrín le decía, mira, acá tenemos que poner esto. Y además, yo le dije a él, le digo, no quiero que haya oscuros. Y me digo, quiero que la escenografía se vaya armando mientras se desarma la otra y la escena empieza. Y bueno, y así fue la apuesta. Y así hablé con Gustavo Wons, que le dije que empiecen a bailar antes que se termine el decorado, para que todo tenga una continuidad. Y bueno. Es fabuloso. Sí, sí, sí. No le tiene que envidiar nada ni a Jorge. Nada, nada, la verdad que no. Bueno, y la música que dirige Gardelín, que la verdad que es bárbaro. Y también yo le decía, bueno, acá no podés poner unos compases para tapar mientras tanto. Sí, sí, Arturo, como no. Así que, pero fue difícil porque hay que combinar todo eso, ¿sabes? Hay que, en un momento, viste, se te traba todo y decís, Dios mío, y ahora, ¿cómo hacemos? Todo a la parte. Además, es la primera vez que vos dirigías musical. Claro, claro. Media musical. Sí, 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 sí. Con ese empleo. Sugar, viste, que es una comedia que tiene números musicales, pero también actuación. O sea, que también... A Griselda Siciliani la elegiste vos con Susana y a... Sí, 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 fue como una elección... Nico Cabrera había trabajado en Quilombero. Nico Cabrera había trabajado en Quilombero. Dijimos, está justo para hacerlo de Ricardo y después... Bueno, Cabrera, ¿no? Porque es por la prensa. Sí, pero bueno. Muy parco, muy serio. Lo que pasa es que tiene una mezcla de timidez. Odia a los periodistas. Y porque él, como dice él, se ha metido mucho por ahí en la vida privada, viste, pero es un chico encantador, encantador, la verdad que buenísimo. Vos los moldeás un poco, así como papá, director que sos, de tener una imagen más... Sí, sí, pero no, pero ellos hacen su vida. Y después, bueno, con Federico de Lía, que habíamos hecho Prenom, y que también se había destapado como un comediante brutal y estaba justo para ser como el galán, ¿no? De Griselda, así que bueno. Fue redondo. Está en Calle Corriente, en el metro... Sí, sí, sí. En el Lola, en el mismo... Hasta... Mirá, en principio va a estar hasta noviembre. Hasta noviembre. Ahí terminaría. Supongo que van a descansar un mes así, después creo que vuelve otra vez, creo que vuelve a Lola. A Lola. ¿No hacen temporada de verano en otras partes? No, me parece que no, porque es un espectáculo muy caro, ¿sabes? Claro. Es muy caro. Son... Detrás del escenario hay como 15 maquinistas, viste el sonido, son 20 bailarines. No, sí hay mucha producción. Sí hay mucha producción, quizás para llevar afuera, ¿no? Y el teatro acá en verano anda bien. Anda bien, funciona muy bien. Creo, hasta ahora no he hablado, la verdad, que con Gustavo cuál es la idea que tiene, pero me imagino que será esa, ¿no? Sí, como a veces los del interior vienen acá o no hay demasiado plata para probarse ahora, la verdad que es una plaza que funciona muy bien. Muy bien, sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Así que bueno. Estás a full. Hablamos de Cabré y el escándalo, bueno, no son escándalos, sino que su vida personal dio que hablar. Tu vida personal jamás dio que hablar. Mirá que 40 años, con la misma mujer, con una estrella que es Selva Alemán, y siempre un perfil bajo. Nació de vos, lo cultivaste, de alguna manera te corriste de la fe de la prensa. Un poco yo, sí, un poco yo, y la verdad que... Porque es raro, la verdad que se hable en 62 años de carrera, siempre se hable bien de vos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo les debo agradecer a los periodistas que me han respetado mucho. Yo creo que los he respetado mucho a todos ustedes, siempre, desde que empecé hasta ahora. Esto que me decías, ¿viste? Cumpliste tu palabra, yo digo, si la nota la puedo hacer, la hago, si no, no puedo por esto y por esto, ¿viste? Y entonces creo que eso ha sido mutuo, el respeto con los periodistas y bueno, la verdad que... Pero además vos no diste que hablar, tu vida. No, no, no. No, porque la verdad que con Selva nos hemos llevado, hemos tenido, te imaginas que a lo largo de tantos años, nos hemos separado un par de veces. Se han separado, que no trascendió. No trascendió por poco tiempo, nada, pero bueno, la verdad que nos llevamos muy bien, muy, muy bien. Claro, nos une además el arte, la pasión del teatro. Sí, yo creo que en este momento sería muy difícil para mí estar casado o en pareja con alguien que no fuera del medio. Del medio, claro. Porque con Selva, por ejemplo, estamos viendo una película y supone que hay una escena que alguna actriz, un actor la hizo, ¿viste? Que uno se queda... A ver, pasémosla de vuelta a ver qué hizo, ¿viste? Que el actor o la actriz para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, si estuviera con otra persona me diría, estás loco, ya pasó. Sí, sí, y además le habrás contagiado al bichito de la dirección porque lo hizo estupenda, bien, madre e hijos, que ganó el Hace de Oro también, el premio Hace de Oro, que estaba bárbara, estaba bárbara, y ahora hizo la reposición de Prenom, que yo no la podía hacer porque estaba haciendo Sugar, pero como ella había participado mucho con Prenom también, y la verdad que fue muy, muy bien, muy bien. Claro. ¿Tu año después de, bueno, de Sugar, ya vas en todas las funciones o es algo que dejás a correr? Ahora voy de vez en cuando. Primero... Y ahora estás más liberado, que terminaste nuestras mujeres. Cuando estaba haciendo nuestras mujeres, iba por ahí una vez por semana, y no podía mucho tampoco. Ahora voy a ir a empezar un poco más. Claro. Todavía no he ido porque la verdad que me quedé en casa un poco porque te juro que... Es como que se me cayó un piano de... Terminé el domingo y... Claro, y si bajás todo. Sí, bajó, bajó todo, ¿viste? Entonces no he ido, pero casi seguro, por ejemplo, mañana voy a ir seguro. Claro que sí. Y es más tranquilo, digamos, de ahora más este año... Sí, sí, porque sí, sí, sí. No, 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 sí, sí. Por ahora nada más que Sugar. Claro. Y tu vínculo con la televisión, ¿cómo quedó? Porque hiciste, bueno, volviste con Primicias en el 2000, en el 2000, Doctor Amor, y lo último, sí, lo último son... Solamente vos. Solamente vos, claro. Sí, que hacía el padre que ahí... Sí, que jugado también ese personaje. Muy jugado, sí. Muy jugado y muy divertido. Muy divertido, sí, pero... Y tengo ganas de volver a ser, así que estoy hablando ahí un poquito. Pero viste lo que pasa ahora, como lo que sucedió con Fanny Lafant. Ah, está horrible, está horrible. Ha cambiado mucho la tele, ¿no? La televisión cambió muchísimo porque los medios cambiaron tanto, ¿no? O sea, hoy en día, yo estaba pensando, digo, por ejemplo, Grande Pau, como tantos programas que iban una vez por semana. Hoy la gente no aguanta esperar una semana a ver qué es lo, cómo sigue. Sí. Además, los chicos jóvenes ven la televisión en las tablets, en la computadora, en los teléfonos, no se sientan a ver la tele. Entonces es un momento muy difícil de la televisión. Y encima, por una cuestión comercial, evidentemente, compran las latas de las novelas y, bueno, y las ponen y tienen algunas mucho éxito y, bueno, cubren todo el horario de un canal, ¿no? Que eso no se entiende tampoco mucho porque las novelas turcas, todo eso que la indiosinquiaza es totalmente diferente a la nuestra y la gente lo consume. Lo consume. Y, bueno, pero yo creo que a la gente le gusta ver a nuestros actores también, ¿no? Claro. Sí, sí. Y hoy no hay tiempo. Si no funciona, te sacan del aire. Yo creo que a Fanny quizás no le dieron el tiempo suficiente como para poder, este, digamos, cambiar cosas y poner. Yo me acuerdo hace muchos años, migré, empezó una novela y iba muy, muy, muy mal, muy mal. ¿Cuál era la novela? No, 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 yo no trabajaba. Era otra que hacía, no me acuerdo con quién, pero empezó que no iba, no lo veía nadie. Pero Romay le dijo, no, no, yo te doy tiempo. Y migré, empezó, cambió una cosa, cambió otra, cambió otra, cambió otra y la convirtió en un suceso. Claro. Este, ahora es todo tan rápido, viste, que, viste, no me dis y, bueno, la levantás, viste. Y te pasan a plataforma digital. Y, sí. O lo que decías vos, que los unitarios no aguantan. No aguantan, claro. Mirá lo que pasó con la fragilidad de los tiempos, que fue, bueno, no anduvo mal, pero enseguida se podía ver, la gente no tenía que esperar una semana en Netflix o en Televisión, creo, al otro día y compensa. Claro, porque quién espera, viste, termina y decís, y ahora cómo sigue y no, no, no. Una voracidad de conflicto. Tremendo, tremendo, sí, sí, sí. Y por otro lado también, la ley de medios, no hay una legislación sobre la ficción. O sea, hay un porcentaje de televisión nacional. Pero la televisión nacional puede ser una persona sola hablando a cámara. Claro. Pero tendría que haber un porcentaje de ficción. De ficción, sí, que sea. Para que los canales tuvieran la obligación de hacer. Y al tener la obligación, ahí empezarían a surgir muchas ideas. Yo me acuerdo que hacía un programa que era extraordinario, que era situación límite. Sí, Nery Fernández de Córdoba, y tal, claro. Extraordinario, que lo empezó dirigiendo Doria y después lo dirigió Rinaldi. Sí. Y era un ring y eran cuatro actores. Y era extraordinario. La verdad que era extraordinario. Y era un costo muy económico. Claro. Bueno, después en Atrevarse era... Y Atrevarse era un poco eso. Era también un poco eso. Porque Atrevarse, Doria no le gustaba hacer exteriores. Entonces, cuando era un café, ponía todo negro y la mesa. La mesa de campeones. Igual era bárbaro, porque los libros eran muy buenos. Claro. La historia era muy buena. Y se grababa en un día. Eran todas las escenas. Sí, sí. Y se ha perdido un poco esa cosa, ¿no? De profundidad. Sí, sí, sí. Con toda esta invasión que tenemos de papelitos de colores, como a veces dicen. Sí, yo creo que sí. Eso debe haber buenas historias. Yo camino mucho, tomo un taxi, qué sé yo, y todo el mundo me dice, ¿por qué no vuelve tal programa y tal otro? Y me hablan de eso, me hablan de Atrevarse, de bueno, de Grande Pá también, pero la gente quiere ver esas cosas. Acá estuvo Rubén Estela y hablaba de hombres de ley, que te acordás lo que eran Canal 7. Brutal. Y me dice, la gente me lo pide en la calle, pero los directivos de los canales no lo quieren porque, no sé, se modernizaron. No lo ven. Lo que pasa, Karin, también, no es que salga en defensa de los productores, lo que pasa es que grabar hoy en día sale carísimo acá. Claro, sí. Sale un capítulo, sale mucho dinero. Claro, porque de alguna manera, mirá lo que te voy a contar, qué contradicción, ¿no? Las nuevas cámaras digitales, que son espectaculares y es como cine, pero tardás más en grabar. Claro. Porque son tan sensibles que si no te moves un poquito, al cameramen se le fue de foco. Claro. En cambio, antes, con esas tres cámaras que grabábamos nosotros, era como mucho más rápido. Ah, derecho, claro. Sí, sí, viste, sí. Y entonces, este... La tecnología... La tecnología es tan fantástica, por un lado, pero por otro lado, bueno, pasa eso, ¿no? Sí, mirá, hemos hablado 45 minutos y yo estaría horas hablando, ¿no, Leo? Pero vamos a hacer la pausita y... ¿Cómo no? En 15 minutos terminamos el programa y te vamos a regalar una perlita de autoconocimiento. Muy bueno. Vete, la está esperando. Vamos a hacer una tanda. 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 Gracias. 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 Envíale un email a nelida1509.com o comunicate al 4644-5373. Gracias. 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 ¿Alguna vez te hicieron grafología o no? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Me gusta, me gusta. Bueno. Claro. Bueno. Evidentemente es una persona tremendamente respetuosa del otro. O sea, priva eso, el respeto hacia el otro. Siempre a lo mejor es capaz de ponerse en segundo plano para hacer el lucimiento del otro. Acá vino, digamos, a aprender a tener iniciativas propias. Usted es una persona que realmente tiene mucha capacidad porque tiene condición de líder. Es número uno numerológicamente. Y se va a manejar mucho mejor cuando usted dirige y hace una obra que cuando le imponen una obra. Sí. O sea, toda su naturalidad y toda su creatividad nace pura y exclusivamente, digamos, de una preparación interna. Es como que no avasallamos las cosas. Esperamos el tiempo para poder actuar. Somos muy detallistas en todo. También inteligentes. Y también siempre el complejo del culpable. O sea, cuando pasa algo siempre el culpable en cierta medida soy yo. O mejor dicho, el responsable soy yo. Sí, sí. O sea, que yo adquiero siempre todo lo que a lo mejor lo podría compensar con otro. Pero no. Yo doy la cara. Sí, sí. Es verdad. Entonces, bueno, esa es su mayor personalidad. Y lo mejor que hace es la conducción y la creatividad. Bueno. O sea, no la imposición de otros. No, no. Sino su propia creatividad. Es verdad. Ese es usted. Muy bien, Arturo. Muchas gracias. Qué bien. Muchas gracias. Y además... No, no. Al contrario. Todas las características para dirigir. Sí, claro. Sí, sí. Que seas responsable. Sí, sí. Porque no es fácil. No es fácil. No, no. No es fácil, no es fácil, sí. En Sugar, por ejemplo, ¿cuánta gente tenés en escena? Bueno, 20 bailarines y bailarines, que ahí se ocupó Gustavo Bond, pero alguna cosita yo les sugería, viste. Después, son ellos tres, Catarineu, que pobre ahora no lo va a hacer el personaje. Este... Ah, lo reemplazan. Sí. Este... Y... está Leo Trento, son cuatro o cinco, está Gypsy Bonafina, Divina, que canta bárbaras. Son siete actores. Claro. Siete actores. No, por eso hay que tener todo el mando bien puesto y... Hay que armar todo. Sí, 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 sí. La verdad que sí. La verdad que sí. La característica que te dice Betty como para llevar adelante una obra, una pieza así. Pero en todo es responsable, de todo tipo de problemas lo asume él, o sea, justamente como un director o un papá grande, que digamos siempre... Sí, 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 sí. Sí. ¿De qué signo es Arturo? Es Scorpio. 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 Por eso es perseverante y aparte... Ah, el 17 de noviembre. Sí. Pues yo el 27, pensamos agitar. Claro, vos, vos. Diez días después. Diez días después, sí. Estamos ahí. Sí, sí, sí. ¿Y alguna vez ganará el director al actor o no? Nunca vas a dejar de... No, sí, sí, sí. O a veces te da... Sí, te da... No, 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 no. Lo que pasa es que hay un punto que dirigir es muy difícil en toda la etapa de ensayos y todo eso. Pero una vez que estrena, la obra pasa a ser un poco los dueños, pasan a ser los actores. Los actores, claro. Yo puedo ir y a veces voy y digo esto, uch, está un poquito largo, cortarlo, pero ya pasa a ser de ellos porque ellos saben lo que pasa con el público, ¿no? Entonces hay un lugar que es más cómodo. No... Con Prenor iba todos los días, pero ahora voy cada tanto, viste, a ver cómo está todo y... Más relax. Más relax que estar arriba del escenario. Más relax. Y lo que yo te decía, que viste, que tenés que estar pendiente de las 7 de la tarde para ir al teatro. Es una disciplina. Sábado y domingo, que de pronto te dicen, vamos a comer un asado. Y vos decís, ay, no puedo. Porque si comés el asado, la primera función no la podés hacer. Sí. Y es más, entre función y función, comemos, por ejemplo, con Guillermo y con Jorge, comíamos unas nueces con un poquito de queso porque tampoco podés comer mucho porque después, viste, la comida la tenés acá en el escenario, ¿no? Sí, sí. O sea que en algún futuro te ves solo dirigiendo. Y bueno, a lo mejor. Claro. Más tranquilo. Más tranquilo. Cuando no me dé el físico. No, no, no. Todavía te... No, no, no. Te dais mucho, mirá. No, soy grande, soy grande. 62 años de carrera, toda una vida. Bien. Y 40 años más de casado. Y 40 de casado. Eso es todo un premio. Sí. La pareja es un triunfo. Es un triunfo. Es un triunfo. Sí, sí. Aparte es encantadora. Sí, la verdad que sí. Muy bonita. Claro, vos... Yo conozco a la hermana de ella. Ah. Trabajaste... Yo trabajo en... ¿Cómo es? Con... Con ella. Con ella. Con Selva. Con India. Con India. Sí, sí. Hace poco fue el cumpleaños. Sí. Hace unos días, queridos. Sí. Acompañante psicoterapéutico. Claro. Que tiene un centro, India. Claro. Que ella, Bahía, el centro terapéutico. Y ella tuvo la formación con... Escravel. Ella tiene escravel. Escravel. Le pasamos acá. Sí, 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 sí. Me gustaría que un día venga Selva al programa. Sí, cómo no, cómo no. Ojalá que venga Selva Alemana al programa. Lo hicimos, sí. Sí, sí, sí. Fue un gusto. Mirá, acá ya nos pasan la música que nos tenemos que ir. La verdad es un placer que hayas venido. No, no, por favor. Compartido esta hora que se pasó así rapidísimo volando. No, por favor. Karin, la verdad que fue un gusto. Yo te tengo mucho, mucho aprecio. Te quiero mucho. Muchas gracias. Yo también. Me ha sido un gusto y sos una muy buena periodista. Así que la verdad que es un placer. Vos sos una gran persona. Como dice Betty, en todo el respeto, ¿no? Claro. Y vos hasta el periodista y todo lo que te has tenido a largo de tu carrera. Lo que te decía un poco antes. Sí, sí, lo que hablábamos. Porque yo creo que si vos respetaste, respeta. Exacto. Sí, sí. Es un ir y vuelta. Es un ir y vuelta. Es un ir y vuelta. Sí, pero es un ir y vuelta. Sí. En vos se junta todo, ¿no? Los grandes, además respetuosos, llegó temprano un profesional de primera. Y eso habla a las claras de tu persona. Te agradezco muchísimo. No, por favor. No, no, no. Al contrario. La pasamos bárbaro. Bueno, acá la perlita que va a entrar y echar a rodar este video que se va a viralizar aún más de lo que tiene conexión abierta. Bueno, ojalá, ojalá. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos y a usted también. Betty, gracias. Y será hasta la semana que viene. Que tengan una gran semana. Buenas tardes. 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 No, no puedo creer que estaba en ese lugar Y que antes de ayer fumándola vi pasar Desde la Ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta La Radio de la Universidad Abierta Interamericana La Radio de la Guay www.conexiónabierta.com.ar Una nueva forma de escuchar la radio Conexión Abierta Donde vos estás Tu conexión a internet se corta cuando más la necesitas Nadie te atiende cuando llamas La factura